¿Hace cuánto que no duermes? Dos, tres días más o menos. Es que estoy en finales. Por ejemplo, hoy día, tuve un examen. Mañana me quedan otros dos y ya termina todo. ¿Y te sientes bien con ese ritmo? No sé tú, pero yo me siento bien. Lo que pasa es que es el precio de estar en un lugar que te exija de esta manera. Pero ya mañana acaba todo y me voy a mi casa. ¿Y sabes qué? Voy a dormir hasta que empiece el próximo semestre. Instituto de Emprendedores UCI. Un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas. Sede Lima Norte. Sede Magdalena.